Hola, ¿qué tal? Los saludo y a continuación vamos a hablar del Bitcoin y de su fuerte caída a partir del pasado día jueves. Una caída que nos ofreció un movimiento bajista vertical y rápido. Un movimiento bajista muy potente no visto desde marzo. Comenzamos y quédate para el análisis. Bitcoin se hundió el pasado jueves luego de una venta masiva que no solamente afectó a Bitcoin sino a las demás monedas digitales más importantes. Y esta caída fue de aproximadamente el 27% en su peor momento. La mayor representante de las criptomonedas alcanzó a caer más de un 8% en el comercio del jueves después de bajar más de un 13% el día anterior. En uno de sus peores días desde la liquidación masiva de monedas virtuales y de otros activos financieros ocurrida durante el mes de marzo provocado por la pandemia. Este movimiento bajista comenzó justo horas después de que Bitcoin estuviera solo a 7 dólares de alcanzar nuevamente su récord máximo de todos los tiempos en el nivel de 19.511 dólares. Un nivel que representa un aumento de más del 250% en los últimos 9 meses. Y este movimiento bajista ha sido provocado por los temores sobre una nueva regulación en el mercado de las criptomonedas. Una regulación que podría ser más estricta y que ha provocado esta frenética toma de beneficios. Y esta venta masiva tomó realmente velocidad luego de que el miércoles en la tarde el director de Coinbase Inc. llamado Brian Armstrong twitteara acerca del rumor que existía y que dice que los reguladores en los Estados Unidos están considerando nuevas reglas que socavarían el anonimato en las transacciones digitales. Así, abro comillas, noticias de que la administración de Donald Trump podría detener el auge de las criptomonedas, podría haber sido el disparo que provocó la caída. Esto lo dijo Anthony Tranchep, socio gerente de Netzo, un broker online de Londres, que es a su vez el mayor prestamista de monedas digitales del mundo. Pero cualquier activo que suba más del 75% en apenas dos meses y más del 260% desde los precios logrados en marzo, es probable que este movimiento especulativo al alza en algún momento tenga que someterse a una corrección. Otras monedas incluyendo XRP cayeron hasta un 27% según precios recopilados por Bloomberg. Después de obtener un apoyo muy importante de gerentes administradores de dinero de Wall Street y de otros proveedores de fondos, el movimiento alcista en los precios de las criptomonedas se habían visto excesivamente recalentadas, es decir, sobrevaloradas en el corto plazo. Este feroz retiro de dinero de las monedas virtuales podría provocar incluso otro debate acerca de su verdadero valor y acerca de su verdadero aporte al momento de diversificar las carteras. Como lo acabamos de observar, el Bitcoin cayó esta semana que acabo de terminar, cayó de manera muy fuerte, especialmente entre el día miércoles y el día jueves. Una caída no vista desde el mes de marzo y como lo acabamos de decir también, esta caída fue producto de algunos rumores según los cuales el regulador o los reguladores en los Estados Unidos quieran intervenir en el mercado de las criptomonedas en el sentido de que es un mercado opaco y es un mercado que como está desregulado y es opaco, seguramente muchos lo están utilizando o para blanquear dinero o para evadir impuestos o para estafar o para robar o para extorsionar o para lo que sea. El hecho es que tal parece que el negocio de las criptomonedas está teniendo todos los reflectores encima, no solo de los inversionistas que quieren ganar dinero allí, sino de los reguladores y de los gobiernos que quieren cobrar impuestos allí. Esto es lo que provocó la caída. Es, por ejemplo, como si existiese el rumor acerca de que todos los que tienen cuentas en Suiza las tendrían que, ya no serían cuentas encriptadas, sino que serían cuentas con nombres y apellidos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría investigar sin problema alguno. Eso, lógicamente, provocaría una desbandada de fondos desde Suiza hacia otros lugares del mundo. Creo que sería algo así. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta caída, no solo para el Bitcoin, sino para las principales monedas digitales. Sí que fue bastante relevante, aunque si observamos el gráfico, está más o menos en el soporte. Yo no invierto en Bitcoins y tampoco aconsejo invertir en Bitcoins, porque cada cual debe invertir en lo que mejor le parezca y en algo que esté realmente en línea con su perfil de riesgo. No invertir por MOAS o porque otra persona está invirtiendo o porque se lo aconsejaron, porque eso sería algo muy tonto de hacer. Tenemos que invertir en cuestiones que comprendamos y que estén perfectamente alineadas con nuestro perfil de riesgo. Pero desde el punto de vista gráfico, sí que es una línea de soporte los $17,000 dólares. Recordemos que estuvo muy cerca de los máximos históricos de casi $20,000 dólares que fueron tocados hacia finales del año 2017. Pero creo que con todo lo que está ocurriendo y con todos estos movimientos, tanto en PayPal como en Square, en el sentido de aceptar pagos y transacciones con Bitcoins y el hecho de que algunos inversionistas de leyenda y gestores de fondos de inversión que son muy influyentes lo estén pedaleando o incluso lo estén recomendando, sí que está aclarando un poco el panorama en el sentido de que este activo financiero se pueda negociar de manera libre y no sea simplemente algo para frikis o algo para piratas virtuales o para personas que tengan muchísimos conocimientos técnicos sobre este tema, sino que podría abrir las puertas al gran público. Creo, desde mi punto de vista, yo no invierto en Bitcoins, no me gusta, pero creo que, hombre, $20,000 dólares no será un objetivo, sino el siguiente sería $30,000 dólares que nunca los ha tocado, pero creo que el gráfico, eso es lo que está mostrando. No es consejo de inversión, no es sugerencia de inversión, cada uno de ustedes debe ser capaz de tomar sus propias decisiones en base a su propio análisis. Muy bien, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda tomar nuestro curso gratis de bolsa, son 15 capítulos, aquí debajo te dejo un link con los detalles, pues solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico, son 15 capítulos, pero estarán por tiempo limitado, así que no te los pierdas. Ahora sí me despido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!